Quitando todos los ejemplos buenos que le doy a los pacientes, es súper injusto, no me has dejado brillar. Sí, lo que te estás diciendo es importante, digamos que la intervención también de los profesionales, por ejemplo, ya a nivel médico, ya a nivel psiquiátrico, ¿no? Ya estamos hablando de, ya pasamos el tema de que no es que estés loco ni nada, sino que necesitas siempre alguna ayuda, ¿sí? Es el tema que tú estás diciendo. Bueno, si yo tengo una gripe a la verraca, ¿sí? Que me hace sentir como, pero mal, ¿sí? Pues yo tengo derecho a tomarme un medicamento que me haga bajar por lo menos la intensidad de lo que estoy sintiendo y los síntomas que estoy sintiendo para poder, pues, tener mi actividad normal, mi cosa normal, disfrutar el asadito, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la salud mental, ¿no? Digamos que los químicos de los que hablamos y los neurotransmisiones que nosotros conocemos y que miramos también en los circuitos del cerebro cómo funciona, que también es una cosa muy grande y muy interesante. Uy, sí, es genial. Pues también tiene que ver con el hecho de que ciertas, o sea, las cosas en la vida también cambian el cerebro, ¿sí? Lo que te va pasando en la vida también cambia el cerebro y también cambia la funcionalidad de esos neurotransmisores. Y al revés también, si los neurotransmisores y el cerebro como tal tiene algo que de pronto no está como funcionando muy bien, o bien va a alterar tu vida emocional, o sea, de atrás para adelante y de adelante para atrás, o sea, en las dos direcciones puede suceder. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque de pronto los síntomas que uno va a tener están muy, muy, muy enlazados con lo que yo siento, con lo que a veces yo pienso también, ¿sí? Y hay que saberlos identificar porque si no, te enredas, ¿sí? Si te enredas y empiezas a darle vueltas y empiezas a de pronto asistir al profesional que no es, ¿sí? Eso ocurre. Y eso ocurre muchísimo, ¿sí? Acúa otros profesionales que de pronto no tienen de pronto la guía o no se les despierta el chip de, bueno, puede estar pasando más bien por ese lado, ¿no? Claro que siempre, y es una cosa que nosotros siempre hacemos, hay que descartar primero lo biológico, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Ah, es primero lo biológico. Siempre hay que descartar primero las cosas biológicas. Entonces, por ejemplo, yo que sé, si llega una persona con unas ideas delirantes, pues, y si es viejito, pues, primero hay que mirar a ver si no está deshidratado, si no está enfermo, si no está infectado, si no está... Primero hay que mirar esas cosas y esas cosas están bien, pues, seguramente se está pasando algo ahí y hay que mirar qué pasa, ¿no? Entonces, siempre hay que mirar lo orgánico primero, eso es regla. Pero la gente también sabe qué le está pasando, ese es el punto, ¿no? La gente también, también reconoce que hay unas dificultades, que hay unas cosas y, pues, nosotros, como hablamos ahorita, no hay una cultura aquí de acudir, por ejemplo, al psicólogo, ¿sí? En otros países, incluso aquí en Latinoamérica, por ejemplo, Argentina y Chile, pues, es, usted es normal y obligatorio y nadie le va a decir nada porque usted asista una vez a la semana con su psicólogo, eso no tiene nada, ¿sí? Como acá no, acá, acá, yo siempre he dicho eso y a veces me regañan por eso, pero estamos en un país donde preferimos ser criminales a estar locos, ¿sí? Es gravísimo, ¿sí? Gravísimo, ¿sí? Total. En Noruega alguien comete un crimen y lo primero que hacen es mandémoslo, una valoración psiquiátrica y psicológica, a ver si es que de pronto este loco, pues, no, como que no procesa algo o pasa algo en la vida de él que hace que tenga esta conducta, ¿no? Sí, no, acá es, no, yo lo hice porque yo lo quería y es que así es como yo pienso y de malas, o sea, no, no estoy loco, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Y de malas, ¿sí? Cuando la...